Tener un Alaskan Malamud es un privilegio que no todos pueden gozar, sin embargo conlleva responsabilidades que debes asumir si quieres tener un perro equilibrado, sano y hermoso. Esta es una raza increíble y merece un dueño que se encuentre a su altura. Si tienes un Malamud o piensas tenerlo, primero necesitas conocerlo a fondo para poder brindarle las mejores atenciones y cuidados, y si lo logras, se volverá un compañero inigualable. Acompáñame a ver, ama lo mejor y conócelo más. Alaskan Malamud, México Presenta Los Alaskan Malamud son perros extremadamente activos y necesitan mucho ejercicio diario para mantenerse felices y en forma. A pesar de su tamaño, pueden adaptarse a vivir cómodamente en un departamento o casa pequeña, siempre y cuando se les proporciona una rutina de ejercicio regular. Tienen una gran cantidad de energía y necesitan ser desafiados físicamente. Asegúrate de dar paseos diarios con tu cachorro y de proporcionarle oportunidades para correr y jugar. Sin embargo, es importante que evites ejercicios intensos o extenuantes hasta que tu cachorro tenga al menos 18 meses de edad, para permitir que sus huesos y músculos se desarrollen adecuadamente. A continuación, te mostramos algunas formas de ejercitar a tu Alaskan Malamud y divertirte con él. Paseos diarios Necesita al menos una hora de caminata diaria, preferiblemente en un área segura donde puede estar suelto para correr. Esto no solo le dará a tu perro el ejercicio que necesita, sino que también le dará una oportunidad para explorar y disfrutar del aire libre. Puedes dividirla en dos caminatas de media hora cada una, una por la mañana y otra por la tarde o noche. Juegos al aire libre Les encanta jugar juegos como atrapar una pelota, perseguir un frisbee o simplemente perseguirte a ti. Estos juegos pueden proporcionar una buena cantidad de ejercicio y mantener a tu perro mentalmente estimulado. Actividades de trineo Si vives en un área donde hay nieve, puedes intentar hacer que tire de un trineo o de un trineo ligero. Esto no solo proporciona ejercicio, sino que también puede ser divertido para ti y para tu perro. Si vives en ciudad, puede ser igual de divertido que te jale en bicicleta o en patines. Agility Es una actividad divertida que involucra saltar, correr y sortear obstáculos. Los malamuts son muy buenos en este deporte y pueden disfrutar de la oportunidad de mostrar sus habilidades. Natación Les encanta el agua y disfruta nadando. Si tienes acceso a un lago o una piscina, lleva a tu perro a nadar. La natación es una excelente manera de proporcionar ejercicio cardiovascular sin impacto en sus articulaciones. Senderismo Los malamuts son perros muy resistentes, que pueden caminar durante horas sin cansarse. Si te gusta hacer senderismo, tu Alaska en malamut probablemente disfrutará de una caminata larga y desafiante junto a ti. Canicross En esta actividad, tu perro lleva un arnés y va atado a tu cuerpo. Es una excelente manera de que ambos ejerciten y también puede ser una forma divertida de fortalecer el vínculo entre tú y tu malamut. En resumen, proporcionarle suficiente actividad física es clave para su bienestar y puede ayudar a prevenir problemas de salud a largo plazo. Como cualquier otro perro, hay algunos aspectos con relación a su higiene que debemos vigilar por su salud y la de nuestra familia. Sumado a que es una raza con un pelaje abundante y es necesario tener ciertos cuidados para mantenerlo en buen estado. Aquí hay algunos consejos sobre cómo mantener a tu malamut limpio y saludable. Baño El pelaje de estos perros no conserva malos olores ni suciedad, salvo que duermas sobre una superficie de cemento y no tengas la higiene adecuada. Bañalo cada cuatro meses o antes solo en caso de ser necesario. Utiliza un shampoo suave para perros y asegúrate de enjuagar bien el pelaje para evitar irritaciones en la piel. No bañes a tu perro con demasiada frecuencia, ya que esto puede eliminar los aceites naturales de su piel y también produce irritación. Cepillado Cepíllalo al menos tres veces a la semana para eliminar el pelo muerto y evitar que se forme nudos. Utiliza un cepillo adecuado para perros de pelo largo. Si eres constante, será mucho más fácil cuando mude, ya que tendrá menor acumulación de pelo muerto, pero en caso contrario, prepárate porque dejarán bolas de pelo por todas partes. Y nunca, por ningún motivo, le cortes el pelo, ya que este le ayuda a regular la temperatura de su cuerpo. Corte de uñas Corta sus uñas cada mes o cuando sea necesario. Si las uñas hacen clic en el suelo al caminar, es un signo de que necesitan ser cortadas. Utiliza tijeras o corta uñas específicos para perros. Ten mucho cuidado al hacerlo o deja que lo haga el veterinario, porque si cortas de más puedes producirle una herida. Limpieza de oídos Limpia sus oídos cada semana para evitar infecciones. Utiliza una solución de limpieza para perros y algodón para limpiar la parte externa del oído. No introduzcas objetos en el canal auditivo interno. Limpieza dental Cepilla sus dientes diariamente o al menos tres veces por semana para prevenir la acumulación de placa y sarro. Utiliza pasta de dientes específica para perros y un cepillo de dientes suave. Morder huesos de vaca, cerdo o incluso carnaza evitan la acumulación de placa y sarro, fortalecen las encías, reducen el mal aliento y ayudan a calmar la ansiedad y aliviar el aburrimiento, promoviendo un comportamiento tranquilo y relajado. Hábitat Destina un sitio para que duerma. No importa si vives en casa o departamento, o si pasará la noche dentro o fuera de casa. Es importante que tenga un sitio específico para dormir. Si es al exterior, debe ser apto para refugiarse del sol y de la lluvia, aunque generalmente la lluvia les encanta y aunque tenga una casa donde meterse, seguramente va a preferir permanecer afuera y disfrutar del agua. Son perros de climas muy fríos, sin embargo, gracias a su pelaje, también pueden adaptarse bien a climas cálidos, siempre y cuando tenga un sitio fresco para descansar y siempre tenga agua disponible. En lugares cálidos, es recomendable realizar sus paseos muy temprano por la mañana o bien en la tarde-noche, cuando el sol no está en su máxima intensidad, ya que este caliente el pavimento y puede ocasionar lesiones en las patas de tu malamut. En conclusión, destinar un espacio adecuado para tu perro, cepillarlo regularmente y procurar su aseo e higiene, te ayudará a evitar enfermedades e infecciones. El Alaskan Malamut es una raza de perro grande y fuerte, y por ello requieren una alimentación adecuada para mantenerse sanos y activos. Aquí te daremos algunos consejos importantes para alimentarlos correctamente. Necesitan una dieta equilibrada y nutritiva, que contenga proteínas de alta calidad, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales. Una dieta equilibrada puede incluir alimentos crudos, alimentos secos para perros y alimentos húmedos para perros. Existe una amplia gama de croquetas para distintos presupuestos, pero es importante elegir aquellas que contengan ingredientes de alta calidad y evitar las que contienen subproductos de baja calidad. La dieta BARF es una buena opción siempre y cuando sea diseñada específicamente para brindar las necesidades nutricionales de tu perro, en base a su raza, peso y edad, por lo que si optas por esta alternativa, debes contar con una especialista que pueda vigilar que cumpla con esas características y que la modifique cada vez que sea necesario, de lo contrario podrías ocasionarle desnutrición. Es importante que tengan acceso a agua fresca y limpia en todo momento. Hay que proporcionar suficientes recipientes de agua en diferentes lugares de la casa y cambiar el agua con frecuencia para evitar la proliferación de bacterias. Algunos alimentos son tóxicos para los perros, como el chocolate, uvas, cebollas, ajo y aguacate. Debemos mantener fuera de su alcance estos alimentos y cualquier otro que pueda ser perjudicial para su salud, ya que a veces es suficiente una pequeña porción para tener consecuencias fatales, principalmente cuando aún son cachorros. También existen plantas que son tóxicas para los perros, por ello, antes de llevar un cachorro a casa, debemos asegurarnos de no tener ninguna de ellas. Algunas de las más comunes son lirio, azalea, diente de león, acebo, aloe vera, tulipanes, narcisos y ciclamen, que al ser ingeridos pueden producir desde irritación en la piel y ojos, diarreas, vómitos, hasta problemas respiratorios y cardiacos. Por ello, debemos asegurarnos que no estarán en contacto con ellas. Procura mantener los productos de limpieza fuera del alcance de tu perro para evitar accidentes. La ingesta de ciertos detergentes o cloro pueden ocasionar lesiones internas irremediables. Si bien nuestros amigos aman los huesos, hay algunas piezas, principalmente en el caso del pollo, tales como las costillas, que son delgados y filosos, y pueden llegar a producir lesiones internas al ser ingeridos o la obstrucción del intestino. Alimentarlos en exceso también puede llevar a problemas de salud como la obesidad, lo que puede afectar su calidad de vida y reducir su esperanza de vida. Además, el sobrepeso puede causar problemas articulares como la displasia de cadera. La cantidad de alimento que un malamud necesita depende de factores como su edad, peso, nivel de actividad y estado de salud. Si tu amigo se encuentra pasado de kilos, es importante reducir gradualmente la cantidad de alimento que recibe para ayudarlo a alcanzar un peso saludable. Es importante tener en cuenta que la pérdida de peso debe ser lenta y gradual para evitar problemas de salud adicionales. Por último, siempre que realices algún cambio en su dieta o un cambio en la marca de croquetas, también debes hacerlo muy gradualmente para evitar ocasionarle diarrea. Una diarrea en cachorros puede afectar su desarrollo e incluso dañar las paredes de su intestino que aún es muy delicado. Debemos estar siempre alertas. Cuando un perro deja de comer, puede ser síntoma de algo grave. Si está más inactivo de lo habitual, si tiene vómito o si no ingiere agua, debemos llevarlo inmediatamente al veterinario. Hay infecciones y virus que actúan rápidamente y en solo unas horas pueden acabar con su vida. El Alaskan Malamut es una raza muy saludable y es muy difícil que se enferme. Sin embargo, debemos conocer las diferentes amenazas que podrían presentarse para actuar rápidamente en caso de ser necesario. Todas las razas de perro tienen predisposición a sufrir determinadas enfermedades. Sin embargo, si se detectan oportunamente, es posible que a pesar de ellas, nuestros amigos puedan tener buena calidad de vida con el tratamiento adecuado. En el caso del Alaskan Malamut, las principales son… Displasia de cadera. Este padecimiento afecta a todos los perros de talla grande y el Malamut no es la excepción. Es una enfermedad degenerativa que provoca una malformación en la unión del fémur y la pelvis, llegando a producir un desplazamiento de la cadera y como consecuencia una luxación que puede provocar problemas de movilidad que van aumentando con el paso del tiempo y la edad. Atrofia progresiva de la retina. Es una enfermedad degenerativa que ocasiona que los fotorreceptores del ojo se vayan deteriorando de forma progresiva, por lo que la retina va perdiendo la capacidad de captar la luz y al no poder enviar información al cerebro, el perro va dejando de ver de forma paulatina. En muchas ocasiones es difícil de detectar y el dueño no se da cuenta hasta que la enfermedad está muy avanzada. No es curable, pero el tratamiento puede retrasar el proceso. Hipotiroidismo. Es un desequilibrio hormonal ocasionado por la inflamación o contracción de la glándula tiroides. Esta destrucción progresiva de la glándula conduce a una disminución de la función tiroidea y a niveles insuficientes de hormonas, lo que puede causar problemas de piel, pérdida de peso y letargo. Es importante estar atentos a los signos de estas y otras enfermedades y acudir al veterinario regularmente para detectar y tratar cualquier problema de salud lo antes posible. Los perros son propensos a volverse huéspedes de parásitos que adquieren en su entorno, se alojan en su piel o su pelaje y se reproducen causando lesiones cutáneas, infecciones e incluso pueden transmitirlo a los humanos. Los parásitos externos más comunes son Pulgas. Son pequeños insectos que se alimentan de la sangre de los perros y pueden causar picazón intensa, alergias y anemias si no se controlan adecuadamente. Garrapatas. Son arácnidos que se adhieren a la piel de los perros para alimentarse de su sangre. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades graves como la enfermedad del Lyme y la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Ácaros. Hay varios tipos de ácaros que pueden causar sarna en los perros. La sarna es causada por ácaros que excavan en la piel del perro y causan picazón intensa, irritación y pérdida de pelo. También existen otro tipo de parásitos que se alojan y reproducen en los intestinos de nuestros amigos y pueden adquirirlos a través de distintas formas, tales como Ingestión de huevos o larvas de parásitos presentes en el medio ambiente, como en agua o alimentos contaminados. Consumo de carne cruda o mal cocida que contiene parásitos. Transmisión de madre a cachorro durante la gestación o la lactancia, cuando los parásitos se transfieren a través de la placenta o la leche materna. Contacto con heces de otros animales infectados por parásitos o incluso por lamer o masticar objetos que hayan estado en contacto con heces. Los parásitos pueden sobrevivir en el ambiente durante años y es por ello que es muy fácil que los perros se infecten. En perros adultos, el sistema inmunológico reconoce al invasor y trata de inmovilizarlo encapsulando las larvas en granulomas. Sin embargo, en los cachorros que aún no tienen el sistema inmunológico completamente desarrollado, logran escapar algunas larvas y penetran el torrente sanguíneo, infestándolos rápidamente, ya que se reproduce en el intestino y pueden poner hasta 100.000 huevos por día y trasladarse a los órganos vitales como el hígado, pulmones y el corazón, además de convertirse en un potencial transmisor de dichos parásitos a otros perros o incluso a los humanos. En hembras gestantes, las larvas encapsuladas en granulomas suelen reactivarse y transmitirse a los cachorros por medio de la placenta o durante la lactancia. Por ello, es importante desparasitar a los cachorros al terminar su período de lactancia y posteriormente cada tres o cuatro meses para evitar que lleguen a representar una amenaza para su salud. Consulta con tu veterinario para que elabore un plan estratégico de desparasitación específico para tu perro. Los principales parásitos internos que afectan a nuestros amigos son Lombrices intestinales Los gusanos redondos o toxocaracanis y los gusanos planos o diplidium caninum son dos tipos comunes de lombrices intestinales que pueden infectar a los perros. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, pérdida de peso y abdomen hinchado. Ankylostomas Estos parásitos se adhieren a la pared intestinal y se alimentan de la sangre del perro. Los síntomas incluyen anemia, diarrea con sangre, pérdida de peso y letargo. Gardia Este parásito se encuentra en el agua y puede ser contraído cuando el perro bebe agua contaminada o come alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarrea, vómitos y pérdida de peso. Coccidios Son organismos microscópicos que pueden ser transmitidos por heces infectadas y se alojan en el intestino. Los síntomas incluyen diarrea, pérdida de peso y letargo. Dirofilaria y mitis o gusano del corazón Se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, se desarrolla en el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos del perro, causando graves daños y potencialmente la muerte si no se trata. Los síntomas incluyen tos persistente, fatiga, pérdida de peso, dificultad para respirar y problemas cardíacos. Además de los parásitos, existen virus y bacterias que son una amenaza. Por ello es importante mantener su carnet de vacunación al corriente para protegerlos ante el riesgo de ser contagiados y porque adicionalmente representan un riesgo de salud pública. Los principales virus que afectan a los perros son Parvovirus canino Afecta principalmente el tracto gastrointestinal de los perros y puede causar síntomas como vómitos, diarrea con sangre, fiebre y pérdida de apetito. Es altamente contagioso y puede ser mortal, especialmente en cachorros y perros mayores. Moquillo canino o distemper Afecta varios sistemas del cuerpo del perro, incluyendo el respiratorio, nervioso y gastrointestinal. Puede causar síntomas como secreción nasal y ocular, fiebre, tos, vómitos, diarrea, convulsiones y parálisis. El moquillo canino es altamente contagioso y puede ser mortal. Coronavirus canino Afecta principalmente el tracto gastrointestinal de los perros y puede causar síntomas como diarrea, vómitos y pérdida de apetito. Aunque por lo general no es mortal, puede ser especialmente peligroso para cachorros y perros mayores. Adenovirus Este virus provoca hepatitis y afecta principalmente el hígado de los perros y puede causar síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Aunque raramente es mortal, puede ocasionar problemas crónicos de hígado. Rabia Afecta el sistema nervioso central de los perros y otros animales y es altamente mortal. Puede causar síntomas como cambios de comportamiento, agresión, parálisis y convulsiones. La rabia se puede transmitir a los seres humanos y es importante vacunar a los perros para prevenir su propagación. Leptospirosis Es una enfermedad bacteriana que puede ser transmitida por la orina de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular y renal y puede ser mortal si no se trata. La sintomatología de los parásitos y los virus son muy similares y generalmente todo comienza con una diarrea. Por ello debes estar muy atento siempre a sus evacuaciones y asistir de inmediato al veterinario si observa sangre en sus heces o evacuaciones líquidas con mal olor. Ya que puede ser desde algo muy simple hasta algo grave que puede acabar con la vida de tu amigo si no se atiende rápidamente. Es importante recordar que existen vacunas disponibles para prevenir estos virus y es fundamental que los perros estén al día con su calendario de vacunación para proteger su salud. Si tuviste un perro infectado por algún virus, debes desinfectar o desechar aquellos objetos con los que estuvo en contacto, así como las áreas en las que hacía sus necesidades, ya que los virus pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el ambiente y podría volver a contagiarse a sí mismo o algún otro perro. Por último, es importante que proporciones a tu cachorro malamut amor y atención. Estos perros son muy afectuosos y necesitan una relación estrecha con sus dueños para mantenerse felices y sanos. Asegúrate de pasar tiempo de calidad con tu cachorro y de proporcionarle la atención y el cuidado que necesita. Es importante que proporciones a tu cachorro malamut una adecuada socialización y entrenamiento. Los malamut pueden ser perros independientes y tercos, por lo que es importante comenzar su entrenamiento y socialización desde temprana edad. Asegúrate de proporcionar a tu cachorro la oportunidad de conocer a otras personas y animales y de enseñarle comandos básicos de obediencia. La socialización canina es el proceso mediante el cual un perro aprende a interactuar de manera apropiada y segura con otros perros, personas y diferentes situaciones. Es importante para el bienestar emocional y conductual de los perros ya que los ayuda a ser más seguros, confiados y cómodos en su entorno. Además, la socialización adecuada también puede prevenir problemas de comportamiento como la agresividad y el miedo. La socialización canina se realiza en diferentes etapas de la vida del perro, pero la más importante es durante la etapa de cachorro, entre las 3 y las 14 semanas de edad. Durante este tiempo, los cachorros son más receptivos y están más dispuestos a explorar y aprender cosas nuevas. Es importante que los cachorros tengan experiencias positivas durante esta etapa para que puedan desarrollar la confianza y habilidades sociales necesarias para interactuar de manera segura y apropiada con otros perros y personas. La socialización canina se realiza a través de la exposición a diferentes estímulos. Esto incluye la interacción con otros perros amistosos y socializados, la interacción con diferentes tipos de personas, ya sean niños, adultos, personas con discapacidades, etc., diferentes ambientes como parques, tiendas, aceras, carreteras, etc., diferentes sonidos y olores y diferentes objetos. La exposición gradual y positiva a estos estímulos es clave para una socialización efectiva. Es importante tener en cuenta que debe realizarse de manera gradual y cuidadosa para evitar sobrecargar al perro y causarle estrés. Los dueños deben estar atentos a las señales de incomodidad o ansiedad en su perro y ajustar la exposición en consecuencia. Además, es importante que se realice en un ambiente seguro y supervisado para evitar lesiones o situaciones peligrosas. En resumen, la socialización es un proceso importante que ayuda a los perros a desarrollar habilidades sociales adecuadas y prevenir problemas de comportamiento. Es especialmente importante durante la etapa de cachorro. Tener un perro es una gran responsabilidad. Implica esfuerzo, tiempo, cosas rotas, visitas al veterinario, gastos en comida, gastos en accesorios, gastos en vacunas, gastos en consultas, horas de paseo, horas y horas de enseñanza, paciencia. Pero en cambio, un Alaska en Malamud te dará amor incondicional, lealtad y se volverá el mejor compañero. ¡Feliz de ir contigo a todas partes! Juntos serán el centro de atención a donde quiera que vayan. Pero merece tener un dueño que esté dispuesto a asumir este compromiso. ¿Aceptas el desafío? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Conoce nuestro sitio en internet alaskanmalamud.mx ¡Suscríbete al canal!